Hey como están cracks, bienvenidos a la jugada deportiva, toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de Yasser Asprilla, ayer no pudimos dar información sobre el fichaje del colombiano, pero hoy en horas de la mañana todo dio un giro inesperado. Para entrar un poco en contexto, Yasser hace un par de semanas fue vinculado con varios equipos de Europa, entre ellos Brighton, Porto, Everton hasta Barcelona. Sin embargo, dichos clubes están esperando su participación en la Copa América. Como ya sabemos, Yasser no tuvo mucho protagonismo en el torneo, y esto afectó las posibles negociaciones. También hay que mencionar que el Watford pretendía hacer un negocio millonario con el jugador, pidiendo tres veces más de lo que costaba, aprovechando que es una joven promesa. Cuando finalizó la Copa América, todos los rumores se calmaron, pero en las últimas horas se confirmó que un equipo de Francia estaba dispuesto a pagar 25 millones de euros por el colombiano. Estamos hablando del Stége René, que juega en la primera división, un giro inesperado en este mercado de fichajes. Hace nada se hablaba del Porto o Barcelona, y ya de jugar en Francia con tan solo 20 años. Todos los diarios deportivos anunciaban este fichaje, ya que estaba acordado. Esta noticia fue ayer en horas de la tarde, hoy viernes en horas de la mañana, el jugador junto a su representante viajaron a Francia, para presentar los exámenes médicos y firmar contrato. Pero algo pasó en dicha reunión. Fabrizio Romano, que tiene unos contactos muy confiables, comentó que el negocio se cayó. Así, sin más detalles, el Stége René y el jugador junto a su representante tuvieron un conflicto de intereses, minutos antes de firmar el contrato. Por ese motivo, el colombiano tomó un avión privado de regreso a Inglaterra, algo muy inesperado. Puede ser una señal para que Yasser no jugara en Francia, y que de pronto su carrera se hundiera. También hay muchos comentarios divididos gente. Algunos dicen que si era buena oportunidad irse a Francia para jugar en primera división. Otros comentan que es mejor seguir en Inglaterra, buscar un equipo de media tabla, o seguir en la segunda división, pero jugar en dicho país. ¿Ustedes qué opinan cracks? ¿Cuál era la mejor opción para Yasser? Estaremos viendo sus comentarios. Por otra parte, otros comentan que su representante estaría buscando el máximo beneficio posible, sin pensar tanto en la carrera del jugador. Son muchas cosas. Ya para finalizar, gente, Néstor Lorenzo rompe un poco el silencio sobre la Copa América, donde todos sabemos que Argentina llegó con un poco de ventaja a la final. No, la verdad que con el rendimiento, por supuesto, satisfecho. Fuimos creciendo, aprendiendo, superando obstáculos. Jugamos con un hombre menos un partido, el primer partido una lesión. Después tratando de ser protagonista en todos los partidos. Esas cosas hacen que me den tranquilidad para lo que vienes, pero bueno, nunca hay que quedarse, nunca hay que conformarse, ¿no? Y ahora después de unos días, viste, analizando todo lo que fue la logística, los partidos, el gasto que hicieron los jugadores, creo que fue un poquito desparejo, ¿no? Que llegamos en inferioridad de condiciones físicas, sobre todo, teniendo en cuenta que jugamos seis partidos en veinte días, Argentina seis en veinticuatro, la semifinal ellos un día más, ¿viste? Fueron muchas cosas que influyeron incluso a que el alargue nos perjudicara también, ¿no? Cuanto más largo se hacía el partido, y de hecho, mis jugadores, muchos me pidieron el cambio que estaban acalambrados, ¿no? Que estaban cansando de acalambrar. Eso influyó mucho, ¿no? Creo que estábamos como para competir, competimos bien, pero nos quedamos un poquito ahí. Y es lógico con todo lo que pasó, ¿no? Con todo lo que te cuento, jugamos dos partidos en Arizona que es imposible no jugar porque el estadio era cerrado, pero entrenar, te hacen ir cuatro días antes a la sede y entrenar ahí era durísimo, durísimo. Pero linda, linda experiencia. Tuvimos cincuenta días juntos con los muchachos, se entregaron de la mejor manera, absolutamente, y bueno, satisfecho que esté armado un grupo muy, muy bueno que tiene futuro, ¿no? Bueno cracks, hasta aquí las noticias más importantes del día. Nos vemos en un próximo video con más información. No olviden suscribirse al canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.